hola cómo está bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan hoy vamos a intentar algo diferente desde hace mucho tiempo les traigo ganas a unos labios negros pero me da miedo no sé cómo hacerlo qué miedo entonces vi un vídeo de alexandra anel creo que ella es la mente maestra detrás de los looks de pat mcgrath pero no estoy muy segura sé que trabaja para una marca así como super high-end pero no me acuerdo cuál es el punto es de que la semana pasada subió este vídeo de cómo rockear y cómo utilizar y cómo hacer que se vean bien unos labios negros y hoy es lo que voy a hacer vi su vídeo no lo voy a poner aquí pero les voy a explicar qué es lo que dice ella para empezar lo que nos explica es que para ella el negro es un color neutro como unos labios nude para ella los labios negros son como labios no es neutro combina con todo entonces básicamente no importa el look que tengas los labios negros se van a ver bien pero si son unos labios muy muy intensos entonces lo que hice hoy fue maquillarme como muy suave de foxy eyes x me puse un poquito o sea si traigo un poquito cargadito el bronzer y el rubor no mucho pero un poquito color para no verme muy pálida lo que menciona es que primero tenemos que delinear los labios es muy muy importante igual que con los labios rojos el negro pues va a ser un color complicado de trabajar he aprendido que no tienes que usar un producto meramente para labios para hacerte los labios igual en los ojos igual en todo el rostro verdad simple siempre y cuando sea seguro de usar puedes improvisar entonces voy a delinear con bisu tinta line 02 el negro porque yo no tengo un delineador negro de labios y algo de lo que explicaba en él es que el negro por ser un color oscuro puede hacer que tus labios se vean muy muy pequeños es como el control como es algo oscuro hacemos que se y su recomendación es que delineamos por fuera lo que hago es que las comisuras lo delineó dentro de mi labio y luego por aquí abajo delineó por fuera vamos a tratar de que quede lo más parejito posible nunca me he hecho los labios negros jamás en la vida ok creo que ahí está lo más parejito posible y ahora yo no tengo labial negro entonces vamos a crear el de nosotros voy a utilizar este labial es de b y es es el los clips en el tono last night es un café aquí no se ve tan oscuro pero mis labios que si se ve muy oscuro entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de este labial y lo voy a combinar un poquito con delineador en gel este es de maybelline eye studio black es black y con esto voy a crear mi propio labial negro estoy poniendo un poquito de labial aquí en mi parte trasera de la mano y luego voy a tomar un poquito de delineador en gel negro que no se ve pero estoy agarrando aquí en una esquinita y este lo voy a mezclar aquí con mi labial esto nada más para que esté un poquito más cremosito realmente me puedo poner directamente el delineador en los labios lo voy a ir construyendo hasta que esta parte esté muy muy negra y hasta que esta parte esté muy muy negra que es lo que ya voy a aplicar mis labios vamos a tratar de dejar como todos los bordes lo más parejito posible lo más derechito posibles lo más limpio posible oigan soy yo o esto se ve súper cool no sé si eran mis ganas de probarlo no sé si es la chaqueta los foxy eyes no sé que sea pero me encantó digo en el que tuviéramos mucho mucho cuidado con los dientes o sea que en teoría no hablábamos y nos esperábamos así un ratito en lo que esto seca porque puede manchar los dientes no la neta es que tenía muchísimo tiempo queriendo intentar esto pero me daba miedo decir que no pero luego después me quedo pensando para este es el maquillaje para experimentar para jugar y descubrir que es lo que te gusta y que no te gusta y creo que acabo descubrir que los labios negros me gusta bueno ya ese era todo el vídeo de hoy les voy a dejar el vídeo de alexandra en él en la cajita de los comentarios el link de su vídeo para que vean exactamente qué es lo que dice básicamente los tips que les dije yo son los tips que dice ella pero obviamente si quieren verlo en manos de una experta ahí está el link para que vayan a ver ese fue todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo en mi hoy nos vemos a la próxima bye bye